4 años, color favorito, rosa. Actividad que le gusta realizar, cantar. Su vestir está elaborado con lana y sus flores realizadas con fundas de plástico. Un fortísimo aplauso para Camila, por favor. Emilio Ismael Chiriboga Barberde, edad, 4 años. Color favorito, verde. Actividad que le gusta realizar, jugar fútbol. Su traje está elaborado con lana y sus flores realizadas con fundas de plástico. Pablo Estefanía Magüeña Panada, edad, 4 años. Color favorito, azul. Actividad que le gusta realizar, bailar. Su traje está elaborado de papel periódico en la parte inferior, vestido de papel. En la parte inferior, su color es típico banírico. Y su diadema, con un anécdito en la canteña. Despedimos con un fuerte aplauso para Paula, por favor. Anaí Pagaudes, edad, 5 años. Color favorito, morado. Actividad que le gusta realizar, practicar natación y pasear a su marco. Vestido realizado con cenés, accesorios como aretes, pulseras y su cuello realizado con el mismo material. Actividad que le gusta realizar, practicar natación y su cuello realizado con el mismo material.